Vamos a ir acá, al trabajo de clase. Y por aquí, por aquí. Aquí está. Entonces, hoy día, 15 de junio de 2020, nos estamos conectando a la clase número 13 de música con primero básico. Les incluí, aparte, por si quieren imprimir, la rúbrica que vamos a usar para la segunda evaluación. Igual está incluida en la presentación, pero como foto. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Ahí sí. ¿Qué te pasa, Carlitos? Ok, ahí vamos a la presentación entonces. Entonces, vean mi pantalla para que vamos chequeando la clase de hoy. Entonces, unidad 2, todavía estamos en la unidad 2, lenguaje musical. Clase 13, 15 de junio. El aprendizaje esperado es el 5, el mismo que la semana pasada. ¡Hola! Explorar e improvisar ideas musicales con diversos medios sonoros. ¿Se acuerdan que habíamos estado usando objetos sonoros? Podemos usar la voz, podemos usar instrumentos convencionales, como el metalófono, una guitarra, si es que tienen en la casa. Todo sirve. ¡Hola, Min! Tenemos entonces percusión corporal con instrumentos alternativos. Espérenme un cachito que alguien llegó y vamos a aceptarlo. Maximiliano Vadilla. A ver si... No me deja aceptarlo. Denme un segundo, chicos, ¿ya? Hola, 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 hola. Con instrumentos alternativos, improvisación sonora, exploración sonora. Eso se refiere a que buscarle sonido a los instrumentos o a los objetos sonoros, ¿ya? Creación musical individual de acompañamientos rítmico-melódicos y participación colectiva en acompañamientos rítmico-melódicos. Esto quiere decir que tú vas a crear solo o sola. Vas a inventar tus patrones rítmicos o tus ideas musicales, pero las vamos a compartir. Y los demás compañeros lo van a escuchar, ¿ya? Ustedes van a presentar hoy día para ver qué tal resulta el acompañamiento rítmico o rítmico-melódico que ustedes hicieron a alguna de esas canciones que vimos hace dos clases. Entonces, actividades. Explora las posibilidades sonoras de su voz. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les pedí que imitaran, por ejemplo, la voz de un bebé o la voz de un abuelito? O podría ser de un mono animado, alguna caricatura que les gustara a ustedes. Así como, hola, soy Mickey Mouse. ¿Se acuerdan? Bueno, todas esas cosas las pueden usar ahora, ¿ya? Es buscar ahí las posibilidades que tiene tu voz. Entonces, crea acompañamientos simples para canciones. Estas mismas cosas que ustedes van creando rítmicamente las van a usar para acompañar las canciones que escogieron, ¿ya? Una de las tres. Y participa en juegos de imitación y creación musical en forma individual y colectiva. Esto de lo colectivo es durante la conexión Meet, ¿ya? Y yo les dejé la misma diapositiva de la semana pasada, donde están las canciones que habíamos estado trabajando. Señora Vaca, la gallina turuleca y ping-pong. Y seguíamos trabajando con la que habían escogido ustedes. Entonces, bueno, aquí hay indicaciones que está incluida la rúbrica para la segunda evaluación, que va a ser el próximo lunes, ¿ya? Igual yo hoy día voy a ir chequeando. Ahí está. La foto de la rúbrica. Y además, yo la incluí en archivo aparte por si la quieran descargar para imprimir. ¿Ya? Vamos a ir chequeando, les decía, cómo trabajan hoy día. Porque si de repente esto sale maravilloso, hoy día se pueden quedar con la presentación de hoy, ¿ya? Pero les vamos a dar la oportunidad a los chicos que no puedan conectarse hoy, que lo hagan la próxima semana. Entonces, antes de que empecemos a hacer los ejercicios, quiero saber si hay alguna duda, si tienen algo que contarme o preguntarme. Activen los micrófonos, no más. ¡Yupi! Cuéntame, Gabriel. Excelente, te escucho que estás haciendo percusión. ¿Sí? Estoy poniendo aquí en el celular. La señora Vaca, vamos a empezar con esa, ¿ya? Profesora, entonces la presentación es la canción que elijan con algún instrumento. Exactamente. Así es, señora Karen. Con algún instrumento. Pero, ojo, no tiene que ser, no tiene que ser instrumento, instrumento melódico, armónico, no necesario. O sea, que no lo tienen en la casa. Esto es improvisación con el instrumento que tengan en la caja y con material coloros. La mesa sobre la mesa, el escural del cuaderno, qué sé yo. Las palmas también sirven. Y Gabriel aquí me escribe puros números. Entonces, voy a poner la señora Vaca y vamos a ir haciendo, le voy a pedir, vamos a hacer la prueba con la señora Vaca. ¿Ya? Y vamos a activar todos los micrófonos a ver qué tal resulta. ¿Ya? Activen los micrófonos a ver si podemos trabajar así. ¿Cómo? Sí, ya lo tienes activado, Carlitos. Me falta el de la Agustina, el de la Ema, el de Maximiliano y el de Gabriel. Maximiliano, faltas tú. Y ahora. ¿Ya? 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 ¿No? No, no, no. Ok. Vamos a... Entonces voy a colocar la canción y la canción. Y trabajamos así. ¿Ya? 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 y 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 chicos gracias yo necesito que ustedes hagan sus ritmos de acompañamiento ya perfecto entonces vamos de nuevo yo estoy haciendo pulso acá solamente el pulso y ustedes van haciendo los patrones rítmicos vamos de nuevo y 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 ya sí sí ese es el problema pero yo tenía que probarlo para poder cerciorarme de que de que sale desordenado había que intentarlo había que intentarlo porque esto no nos fundamenta de que es complicado hacerlo así y es mejor que ustedes lo graben mandan al correo o suben a la plataforma porque ustedes en su casa lo pueden hacer con una música que ustedes escojan eh grabar en el que se yo del youtube por ejemplo y ustedes practican encima no 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 tiene que ser hoy no esto va a ser la próxima semana el 22 va a ser la evaluación de esto entonces ustedes tienen eh un tiempo hasta la próxima semana para grabarlo y enviarlo ya y entonces quería saber si ya muy bien emma como lo sentiste tú ¿eh querida que tienes apagado el micrófono? como lo hiciste tú esta práctica que hicimos juntos hoy Es que cuando estabas poniendo la canción Estabas poniendo apagado Como así pegado Pegado, sí, se queda pegado Pero mira, valió la pena corroborarlo Hacerlo para poder decir que es mejor Que lo hagan ustedes con la música En su casa envían el video Solitos, todos juntos No funciona, ¿ya? Lo otro es que lo podrían hacer aquí mismo Pero de a uno De a uno Y eso significa que la próxima semana Nos tendríamos que conectar un poco más de tiempo Para que alcancen todos Entonces, quiero saber Ahora, ¿quién quiere hacerlo solo? Yo le pongo la música Y usted participa El resto apaga su micrófono ¿Podríamos hacer la prueba? Maximiliano, ¿quieres hacerlo tú? ¿Maxi? Sí, ya, perfecto Entonces, mira Vamos a apagar Mañana no, querido Tiene que ser ahora Para que yo pueda probar Si no funciona Así de a uno Maximiliano lo va a probar Entonces, todos los demás Vamos a apagar los micrófonos Excepto el mío Y el de Maximiliano Yo te pongo la música, Maxi Y tú haces tu secuencia rítmica ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Cuál es tu micrófono? Maximiliano 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 Activa tu micrófono Para poder escucharte Que hagas tu ritmo Perfecto Emilia, apaga el tuyo por favor Lo que hicimos Yo te apoyé con las manos Y tú hacía así No sé qué hacía Vamos Pero mi amor Si tienes que hacer Lo mismo que estabas haciendo Den antes Yo te pongo la música Y tú Haces tu ritmo Te marco el pulso acá, ¿ya? Hacer el ritmo así Pero si son los mismos Que habíamos ensayado La semana pasada Y te ponen la nota al tiro Vamos No sé qué hacía No sé qué hacía No, no, no No te aflijas Maximiliano No te aflijas No te aflijas No lo hagas No lo hagas No te aflijas Voy a preguntar Si alguien más Si alguien más se anima A hacerlo ahora Solito Carlitos ¿Lo quieres hacer? Los patrones rítmicos Yo te pongo la música Y tú haces tu patrón rítmico Que ensayaste Ya, perfecto Maxi Entonces apaga tu micrófono Querido Maxi Apaga tu micrófono Mi amor Para que Carlitos No te aflijas ¿Ya? Y tranquilo No se aflijas Ya Con la señora Vaca Carlitos Sí Por favor Listo Dale La pongo desde el principio Ahí vamos Vale No se aflijas 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 Season No se aflijas Yo觀眾 No se aflijas y 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 listos funcionó más o menos más o menos porque yo te veía que estabas trabajando pero no te escucho bien no te escucho bien porque te quedas pegado se queda La pegada en la imagen. Entonces, para ordenar, lo que vamos a hacer es, tal como lo habían hecho con las actividades anteriores, subir a la plataforma, y si no la mandan a la plataforma, me la mandan al correo. ¿Ya? Entonces, seguí como antes, porque si yo lo escucho a ustedes, es una evaluación más justa, porque lo puedo oír con detención y con mejor sonido, porque de verdad acá queda muy desordenado. ¿Ya? Pero valió la pena, ya lo probamos. ¿Qué cosa, Gabriel? ¿Qué cosa, Gabriel? ¿Así es para escuchar más? Claro, claro. ¿Para escuchar más música? Sí, sí. Porque yo quería, bro. Te estoy escuchando cortado, Gabriel. Mira, lo que tú me decías, sí, lo graban, lo pueden grabar con el celular, así de sencillo es. Ya. Lo graban, lo graban y me lo mandan al correo, lo suben a la plataforma. Ya. De cualquier modo me va a llegar a mí, así es que es mejor eso, queda mejor grabado, se escuchan ustedes solitos, un mejor sonido, y es más justo para todos. Ya. Porque aquí claramente no les está sirviendo a ustedes. Un poco porque los escucho cortados, ¿ya? Ya. Entonces, quedamos en eso. La próxima semana sería esta evaluación y tienen hasta la próxima semana entonces para mandarme sus videos. ¿Ya? Ya. Ya, chicos. Entonces, hasta aquí quedamos hoy. Sí, sigan práctico y me mandan sus cortes. Si tienen dudas en el camino, me lo avisan y me escriben al correo. ¿Ya? Ya. Listo. ¿Nos despedimos? No, esperen. Es un poco de irnos. Déjenme ver que tengo unos mensajes del chat aquí. A ver si hay algo que les pueda responder. A ver si hay algo que les pueda responder. Chau, chau. Chau. Chau, mi. Ahí ya se desconectó. Chau, Gabriel. ¡Ah, sí me ve, sí me ve, sí me ve! Marcimiliano, siempre tenemos algún problema. Gracias. Gracias.